Que no me pueden parar cuando me propongo el usar O que se pongan de medio para intentar entrenar Ha pasado mucho desde que me preocupaba y preguntaba Porque estaba siempre añorando mirada Que importa lo que me pase, si he luchado con mis ganas Yo no soy un kamikaze, siento que tengo una armada Puedes soltar lo que quieras de mi, que a mi no me importa Pero acorta la distancia que hay entre tú y yo La que hagas, tomalo como amenaza, si quieres no lo soportas Me he perdido entre un puto problema, pero no era nada No sé yo si lo que he sido me ha servido para avanzar Pero, ¿qué coño digo? Claro que lo he conseguido He podido seguir firme sin dejar de caminar Y por cosas de la vida he perdido algún amigo Pero sigo, sigo, siempre, siempre Tengo aquí a mi lado un hermano por el que mato He vencido, fido, coño Entiende que daría la vida si así pararía un maltrato Que no me pueden parar cuando me propongo el usar Aunque se pongan en medio para intentarme frenar Que no me puede ganar, es cosa mía, mía No puede derrotar a quien lucha por su alegría Que no me pueden parar cuando me propongo luchar Aunque se pongan en medio para intentarme frenar No existe la palabra para poder expresarme De que hasta atrás llevo un camino por delante Yo no me quedo quieto y quien mira mis motivos Mi destino lo decido a cada segundo que vivo Mis hermanos, mis amigos y la gente que me apoya Que me escucha y que me ayuda, aunque sea un gilipollas En todo mi folio preso mis pasos maldados Veo todos mis temas con algún significado No dejo para mañana lo que sí puedo hacer hoy Vivo por y para ti y solamente por ti estoy No vas a conseguir que deje atrás todos mis sueños No me pueden parar si los sigo con empeño Doy todo mi paso con la cabeza bien alta Que no me voy a rendir, que no, así que para Yo tengo unas metas y juro que llegaré No me rendiré y lo tendré todo a mis pies La fuerza que me motiva es tu sonrisa y nada más Mis motivos para luchar es poderte abrazar Que no me pueden parar cuando me propongo luchar Aunque se pongan en medio para intentarme frenar Que no me puede ganar es cosa mía, mía No puede derrotar a quien lucha por su alegría Que no me pueden parar cuando me propongo luchar Aunque se pongan en medio para intentarme frenar No existe la palabra para poder expresarme Te quedas hasta atrás, llevo un camino por delante ¡Suscríbete al canal!